Una cosa que quizás ni un amor que no te vuelva Alegría, amistad Por eso yo a ti te quiero Por eso yo te querré Te prometo vida mi tía Que siempre es notable Hasta que siga viviendo No solo mi ser Por eso recanto Te vino a la cara Que me tienes loco Te quiero enamorada Te quiero mucho Te quiero explicar Te sigo en palabras Y una muerte grande Si algún día tú me dejas Y te alejas más de mí Más de mí Te llevaré toda mi alma Y al sentir Que tu al aire me respiro Y de mí me respiro No eres como el que eres todo No eres como para mí Y por eso recanto Que me birra la cara Que me quieres loco Y te enamorada Y te quiero mucho, es irreplicable, decir con palabras, y un amor tan grande, son mis sentimientos, los que están queridos, has enamorado, yo te quiero así, que Dios me maldita, y te hago daño, si te hago sufrir, si te hago daño, por eso prometo, que nunca me voy, nadie otra persona, que nadie más que yo, que yo, que yo, que yo, que yo.